Pregunta importante, Carmelo, ¿la pasta es al dente? ¿Qué caso de preguntar? Al dente es varios motivos, también en la química, por ejemplo. Yo estudié química y de hecho no me saqué la carrera porque era muy malo. No, también al quedarse al dente, el cuerpo humano también lo digiere mejor, la fibra. Se digiere más lento. Por favor, al dente nos confirme esto. Con esa pasada es peor. Tú has dicho, Carmelo, ahora se ha puesto una jaquetina blanca. Sí, pero ya está roja del tomate. ¿Tú has visto bien qué ha hecho? Ha cortado un poquito de guanciale, lo ha puesto ahí, ha abierto una lata de tomate, ha abierto una... Mira cómo era la lata, era en tierra. ¡Ah, cagá! No es que ha hecho algo de... ¡Ostia, mira qué cosi nero! ¿Qué coño ha hecho? Mira todo el goblado, ¿qué ha hecho? Ha abierto una lata de tomate, ha cortado 4 cubitos de guanciale. ¿Cuántos cubitos? ¡Una hora! ¡Cuántos cubitos, es importante!